Es muy especial, te hace reír mucho yendo a comer con él, no sé si te habrán dicho, es bastante complicado porque no te podés despistar ni un segundo, porque te podés llenar de sal la copa, la comida, pero te divertís mucho, es una gran persona y bueno, el tiempo que yo estuve solo me invitó a comer a la casa, bueno, cocinaba a la novia, la verdad que hicimos una linda amistad y es una gran persona. La verdad es que tiene mucha mardad, ahora que me está mirando, tiene mucha mardad y bueno, pues estoy muy mosqueado con él, porque no quiero volver a ir a comer con él nunca más, porque me trata muy mal y se mete conmigo y bueno, pues estoy muy triste con él, ¿no? Pero no, sinceramente, la verdad es que un chaval impresionante, de los que mejor me llevo en el vestuario y bueno, tiene su pizca de mardad, de que cargan ellos como dicen ellos, pero bueno, un chaval que me lo llevaría a donde fuera, si me quedara aquí o si me fueras a entender también. Desde que yo llegué, desde los primeros que estuve y estoy muy contento de haberlo conocido, la verdad. Tanto en el colegio como en los clubes donde estaba cuando era chico, siempre me gustó ser muy alegre, como ahora, si no todo se vuelve muy aburrido, haciendo bromas, pasándola bien. Obviamente hay momentos, tanto en el colegio como en el fútbol, que necesita seriedad, pero en otro momento que se puede, que nos podemos divertir, trato de hacerlo. No te puedes descuidar nunca con almenteros comiendo, estando en la misma mesa, no te puedes descuidar porque si no te echa sal, te mete el dedo en el filete o en el yogur y te le echa sal, te le echa, te echa lo primero que ve y le gusta hacer muchas mardades, como dicen aquí, ¿no? Pero bueno, me llevo muy bien con él. Es un tío que aprecio mucho, la verdad que, como bien dicen los compañeros, que tenéis mucho cuidado con él, porque es un típico argentino que te la juega a las espaldas, pero siempre son bromas graciosas, aceptables y bueno, sí que luego, la verdad que en el campo se ha adaptado bien, es un chico que todo el mundo sabe de dónde viene, lo que ha conseguido y bueno, seguro que le esperará, o esperemos, de que tenga muchos años buenos aquí en Sevilla. El vestuario argentino se caracteriza por eso, quizás, por hacer bromas, por estar siempre escuchando música, estando alegre y como acá, con Diego somos dos argentinos, tratamos de juntarnos para hacer alguna que otra broma. El armentero es un argentino boludo, muy bromista, muy callondo, callondo mental y se lleva todo el día haciendo broma, gastándole broma a un compañero, al autillero, al delegado, a todo. A mí en una ocasión íbamos en autobús y me cogió del bolso el móvil y se lo metió en el bolso ateo. Yo, desesperado, buscando mi teléfono por todo sitio y a, precisamente, a Germán Mora le dije, llámame a ver si aparece mi teléfono y, efectivamente, apareció en el bolso de ateo. Pero, no obstante, le había quitado también Antonio Abad del móvil y le puso mensaje a todo el equipo. A mí me puso, te quiero, cariño, me voy a casar contigo. Vamos, un número, eso es un número. Emiliano es el peligro del equipo, ¿no? Las comidas siempre están gastando bromas, al delegado tiene ya el pobre, hasta las narices de robarle el móvil, robarle el portátil. Las comidas siempre de broma, la verdad que es una alegría, aunque es un incordio para nosotros, pero que le da alegría a las concentraciones. Pero, bueno, creo que es algo lindo de grupo. Por ejemplo, con un viaje largo, dos o tres días, estar fuera, creo que, alguna broma de esas, creo que viene bien. Hay equipos muy importantes jugando en segunda edición y eso hace que todo sea más competitivo. Lo bueno es que vine a buscar, era jugar mucho, lo estoy haciendo y creo que es un crecimiento. Ojalá, ojalá año tras año siga creciendo. Obviamente la ilusión mía y el deseo es quedarme, pero bueno, hay una opción de compra y hasta junio no creo que se sepa si se hará uso de la opción o no. Bueno, la idea mía es, de un principio fue venir, jugar mucho, tratar de jugar mucho, que bueno, por suerte lo estoy haciendo y obviamente mostrarme para que el Sevilla pueda hacer el esfuerzo. Y si no, será del Sevilla que también otros equipos también me estén mirando. El más reciente, quedarnos en segunda edición y después de eso, obviamente quedarme en Sevilla sería algo muy lindo y si no se da, poder quedarme por aquí. ¡Suscríbete al canal!